Bueno miren caballero, no sé si empezase un viejito, él puso al palacio para llamar a mi sobrina y se cayó. Llegué al trabajo y con el palomo que cogí, el palomo que está suelto lo cogí y lo agasté. Lo asenté porque se me estaba perdiendo, aquí no hay satélite, era cerca de nada. El domingo por la noche cuando vengo, míralo allá abajo, mira, dando cajón allá abajo, mira. Estaba dando cajón ahí y ahora se metió para acá. El domingo por la noche llegué, había una misionera, le digo, me ayudó a las compras y me dice, papi no te puedo trancar los palomas. Le dije, no, si yo era más de uno solo, cogí una azulita, con anillada y todo, piconcita, de esa anillo nardi. Entonces esta, aquí no hay satélite acerca donde yo vivo, ni palomero ni nada, alguien que está adaptando palomas, qué sé yo. Esta igual puede ser una cruzadita, no sé, de satélite no debe ser porque no hay satélite acerca, aparte ese colorcito. Ustedes saben lo que significa para los balcones. La paloma ya estaba haciendo por bajarlo ahorita, mira, mira, la paloma ahí ando cajón, mira, de un lado a otro ahí. Se mete para acá, para el suelo, que le guste en cada una del suelo, en el suelo, el cabrón ese. Se mete para ahí debajo de la silla esa y ahorita se han metido por adentro, por detrás de todos esos targos. Ay, mi madre. El niño pasó corriendo, fue que más, el otro día las dos palomas. Miren la uva, caballero, miren la uva. El otro día por la noche las palomas bajando y para qué te voy a contar, para qué te voy a contar, mi madre. Esos fueron los niños y que se tiraron dos palomas para bajar de noche. Las emiridas voló para allá. En el otro día yo lo dije, pero bueno, pues si no lo subo y el macho para aquí, el domingo para el lunes. Y yo trabajaba el lunes y cuando vine no estaba. Pero bueno, ese es con el otro paloma. Me tiraron una pelota esa del fútbol americano contra el techo, contra la pared. Bueno, yo voy a subir caballero, porque me tengo que bañar. De todas maneras no sé ni qué hacer con las palomas que estoy cogiendo, porque ya me estoy llenando. Y aquí no hay ni palomero ni nada para, no sé. Si se va, que se vaya. Bueno, no quise que se vaya, no, que se fuera, pero... Miren ahí. ¿Hay algo malo? Ah, eso no, porque en inglés no me... Yo vivo aquí. Oh, ok. En mi casa. Oh, ¿el chico? Sí. En ti. Ok. Gracias por ver ahí. ¿Has hecho todo? Entonces, miren, miren lo que tengo aquí, miren. ¿Qué pasó por arriba? Me pareció que pasó un halcón o un agilucho. Déjame ver, que no me entré, como me entré tuve. Una paloma vencita ahí miren. Bueno, era la luna de ahí afuera. Pero no sé, me pareció que pasó un agilucho. Este paloma encajonándose abajo. Arriba ya se veía, la paloma está por bajar. Mira, mira, veo que lo pongo para los gatos. Ya los gatos, yo sé que los gatos saltan esto, ¿eh? Pero igual, no es lo mismo que salten y que paloma a lo mejor lo vean. Que vengan como una hija arrasadito. Y se coman el palomo. Y a este palomo le gusta encajonar en el suelo. A la hora que cogí domingo, la cogí arriba. Pero él ya, porque de noche me imagino que se subió para la jaula. Pero a ver, encajonando en el suelo. La paloma que la senté un poco. Con los huevos, que también es que la cogí la hasta aquí. La bastante que es. Mira, se subió ahora para la jaula. A ver qué hace la paloma. Vean, vean, vean. Vean capotadita como si estuviera. Ahorita estaba haciendo por bajar. Bueno, me subí que tenía mucha urina atrás. Esperando, le dije que me voy a trancar los perros. Y nada, voy a bañarme, a adelantar. Sí, es satica. Es satica, pero como verán. No sé, porque las satas. Yo creo que son jíbaras. No sé, que las veo extrañas. Sí, es sata, sata. Pero aquí no hay satera. ¿Dónde habrán sacado el bicho de este? O sea, le ha soltado a alguien, qué sé yo. Ahí está el niño. Pero igualmente voy a coger. Como ya no puedo soltar la sembra. No, no, no. No puedo ponerla. Ahorita le voy a ponerla de ajo. Porque si la paloma sale. Ahí está. Ahorita puse la paloma dulce con el otro video que estaba haciendo. Para dejar más misurina. Pero no, cuando le colgué ya no me dio opción a ponerlo. Ya se había caído. El video todo empezaba uno de cero. Eso no me deja ni mirar. Se parece una campera que cogió Espartaco. Que yo nunca había visto una campera así de ese color. De los videos que he visto de él precisamente. Y de otros. Siempre ha sido azulita y color así no. Pero cogió una clara. Y no la pintó el rojo como él pinta. Le puso su cuño. Yo creo que tiene cuño como lo que le ponen a los mensajeros. Y a los palomos cuando están en competencia. Porque bueno, es un riesgo. Imagínate, una paloma clara hace los arcones. Y se la pintó el rojo. Piensa que esta está herida y todo. Bueno, familia. O hace lo mío. El palomo ya se encargará de encajonarla. Está como loco ahí mirando para arriba. Mira, no ve. Y se mete atrás. O bueno, primero hay que lo voy a ir metido. Y aquí. Y se pone a encajonar aquí. Y aquí, por aquí. Y camina para acá. Y camina para acá. Camina para acá. Camina para acá. Bueno, vamos a estar mirando para abajo. Pero ya no lo voy a apuntar más por eso hoy. Bueno, voy a entrar. Saludos para todos. Y a ver qué pasa. Después le diré algo. Yo voy a lo mismo. Ahí está. Bueno, espérate. Ya me voy a poner la pausa. Miren, hoy vine temprano para limpiar los cajones. Hace una semana y pico no lo limpio. Voy a enseñarle, mira. El azúcar lo tengo en otras aulas. Pues el que he cogido. Primero cogí esa paloma. Después cogí esta. Después la pareja que hice, cuento que ya estaban bajando por la noche y me la asuraron. La hembra se entró al cajón primero. Había entrado más tempranito y yo la dejé. No le hace reír nada porque yo iba a coger la pareja. Si no me la había asurado. Esta no tiene anillo. Esta fue la segunda de la cogí. Esta fue la primera. La de la anillo esta. Esta es la más bonita. Esta con la toda. Esta como la gusta la gente. Esta le rompió el huevo bien. Que fue con la que le senté el palomo. Estaba afuera. Entonces esta. Fue la cogí el domingo. Pero esto es candela. Esto hace como. Es íbaro. Mira, mira, mira. Ya se está. Marralando conmigo. Ya desde el domingo aquí. Ya sabe que yo soy el que le doy la comida primera. Ya verás lo que hace cuando le meto la mano. Hacía como un azulejo. Escapándose a la jaula. Pero igualmente. Estaba más calmado. Antes me había metido la mano y era aletazo. Estaba más calmado. Antes venía a parrilla y me daba un pico y aletazo. Así, así, así. Como está haciendo ahora. Bueno, voy a enseñar por arriba. Venga, veis. Esta arriba. Pongo una mano. Ahí está. Pues yo tengo el video cuando la cogí. Bueno, la cogí arriba de la jaula. Venga. A ver si se deja. A ver si se deja. Mira para todos los lados. A ver si se deja mirar un poquito. El anillo. Esta fue la que cogí el domingo con esa paloma afuera. Y todas las demás. Incluso el palomo. El palomo lo cogí perdido, por supuesto. Con el azul. Con el único palomo que tenía aquí. Pues volé el palomo ese. Y se me perdió. Y después lo recupere. Aquí he perdido. Después de los dos meses. Perdido el condominio aquí. Y con una mensajerita que me dieron. Que después la... La vi de para atrás. Lo até. Así le... Bueno. Pero esta. Esta es la que más me llama la atención. La que no tiene anillo. Tiene el porte de las palomas antiguas. La paloma antiguas no. No, de deportivo. No, no estoy hablando de otra cosa. Y da un cajón. Y huele a un... Luego venía a soltar estas palomas. Pues yo las suelto estas dos. Yo las suelto juntos y ni se casa ni nada. Y se pone una jala de una a otra. Y huele a otro otro. Y esta la iba a poner a coger vista. Pero... Pero no puedo hacer eso. Voy a ponerle a la paloma antiguo. Ya me he sentido ya. Vamos a ver un poquito. Aquí no tengo el palomo. Pero no hay palomo mío aquí. Y aquí voy intercalando con el otro que está asustado ahora. Este otro lo metí a una a la jaula que queda a tres. Pero aparte como me ha cogido una paloma muy bien. Pero fue el que está escalando. Ahí la agua de mi sobrino la puso la agua. Entonces no lo supe. Voy a quitar la agua. La tiene asustada. Yo la se la ponía por allá afuera. Por la parte de allá afuera. Voy a quitarle la agua de eso. Yo pensé que iba a estar asustado este. Bueno, mi sobrino me lo asustó ahí por la tardecita. No sabía cuando los dos estaba la paloma de esa arriba. Estamos... Y ahí tú también. Como le gusta a la gente. Ahí, ahí, ahí. Tiene la vida. No hay otro lote. Amigo, te tocará mañana porque ya hoy no te puedo asustar. Ahí está. No veis, como veis, no tengo condición aquí. Vivo en un condominio. No tengo nada. Ya me voy a comprar la casa si yo quiero ya. Por un tranquilo, el cajoncito ya. Comprar el cajoncito bien. Mientras son ahorita lo que tengo. Bueno, me voy a poner a pausa para ver que está haciendo la paloma por las rendillas. El paloma va a ver si lo está encajonando. Y ya con la misma ponerme a limpiar la jaula y es para bañarme. Bueno, un saludo para todos. Si no, eso ya estamos en contacto. Y el paloma está llamando abajo de nuevo. No lo veo en la jaula. Toda la rendilla. No lo veo en la jaula de afuera. O sea, el paloma está llamando de abajo. Y la satica. A ver. No la veo tampoco arriba. Seguro está abajo de nuevo. Yo voy a salir. No me interesa. No me interesa que se vaya. Debe estar con él. Si se va a que se vaya a caer. Estos palomas, estos para entretenerse. No representa nada para mí. Ya el palomo hizo su trabajo. Yo sé que no tengo condiciones. Llega a tener automáticos y no le tengo nada. Si se está quedado con ella, yo se la noto a él. A él. No se la noto. No la voliste a ningún palomero. Se la noto a él porque él hizo su trabajo. Yo sé que no la tengo la ley. A él. Mira. Tiene un anillo. Mira. No se la noto a él porque él se la noto a él. Porque él se la bajó. Me engajonando ahí. Lo que pasa es que yo no tengo cajón en Gatera. Igual que el azul. El azul no es cajón allá arriba. La paloma esa. La pareja esa que me espantaron. Yo no la cogí. Porque iba a coger la pareja. Pero estos muchachitos me la solaron con la pelota. Tiene un anillo verde. Quiere decir que es algo. Porque si fuera una satera. Me paro un muchachito de atrás. Entre eso. Entre todo el azul y los blancos ahí. Ahí está llamando. Una satera no se pone tan mancita. Una satera de satera. Esa tiene un anillo. Esa de aquí. Al lado mío casi. Tiene hambre. La pobre. Pero ya abajo abierta. Ya está abierta. Menando para abajo y todo. La satera la cogió perdida. Menos la azulea la cogí de domingo. Porque la azulita de abajo también la cogí media abierta. Pero perdía igual. El lado del anillo perdía igual. El palomo este también lo cogí perdido. Y esta. Ya ven que tiene hambre. El palomo este también lo cogí. El palomo ahí. Necesito trancarla porque yo me voy a sacar los perros ya. Y bañarme y limpiar la jaula. Bueno, el primero va a limpiar la jaula. Luego va a tener que coger el caballero o que se vaya. Porque me voy a dejar el palomo salió. Ahora la prueba. Mira, mira la victoria. El palomo salió. Y para acá el cajón de nuevo. ¿Están viendo eso? ¿Ves? Voy a tener que cogerla. Ya el palomo hizo el trabajo porque tengo que asustar los perros. No quiero acerrarle. No quiero acerrarle. caballero la arranque una pluma en la cola pues como como estaba un poco de tiempo se puso muy bien en el momento ese ahora yo no sé si es la paloma porque me gusta dejar el premio para un rato pero esta paloma no la ve muy saludable no sé a lo mejor no ni se la meta vamos la ponga en la jaula una jaula y pero tiene un anillo cómico que que es de un chamaquito que se ve no me gusta tirarme la paloma caballero pero no me siento que el palomo tenía que haber encajona arriba no le gusta encajona donde quiera pero no sé por qué le gusta encajona el palomo está abajo y ahora se la meto aquí aquí era donde quería meter la otra me trae cala de mi marco a ver qué hago con esta satica satica la pobre la arranquecola mira que cómica mira tiene una pluma blanca en medio la cola la arranquecola con esta pluma en la cola y una pluma blanca tiene hambre la colega no y bueno yo a ver porque igualmente no tengo una paz es paracetal pero a lo mejor un poco vitamina comida y después la suelto de la cola blanca ya no quedé para quedarme con esto ahora tengo que a ver si vamos a poner el bebé no se si me llegan aquí arranque unas cuantas plumas en la cola wow que es la lástima están mudando ya ves aquí le faltan dos plumas ya ves de lo que es extraño que está eso le faltan dos plumas aquí también no se si verán o no aquí le faltan dos plumas una más larga y una más chica aquí están normalmente no debería ser así ven aquí el pataco aquí está la campera que tú soltaste ahí o fui a Iseratu y Torrera no te he visto pero bueno me dijo no te lo puedo dar premio porque ahí todavía hay que vamos a este ladrón un par ladrón 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 el domingo una y hoy otra bueno familia me despido aquí que tengo que limpiar el cadón estoy sudando la gota gorda y a ver que hago con el pichito este si hubiera algún chamaquito que criara paloma se lo he regalado o algo no pero aquí no hay ni palomero ni chamaquito ni nadie y como que cualquier chamaquito cría paloma mira coge con la satica esta para que te entretenga aunque sea aunque yo creo que los chamaquito en Cueja no quieren ni sata cuando era chamaquito una sata era un muchacho era un 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 Gracias.